¡Oye! ¿Una copa, por favor? ¿Tan temprano? ¿Cuál temprano? Si yo vivo entre copas. Copa América. Eliminatorias al Mundial 2018. ¡Todo es copa! ¡Copa, copa y más copa! Tranquilo, es facilín. Suscribite a Cotas TV Cable y disfruta de las grandes copas. ¿Y la copa? Si tenés cotas, tenés fútbol. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones y Transporte, ATT.